Se trata de una niña de 14 años, un adolescente quien presentaba condición especial y fue asesinada por su padrastro, de nombre Abel Cárdenas Ramos, de 45 años de edad, quien presenta registros por robo y hurto. Este ciudadano venía abusando de esta adolescente y ella se lo manifiesta en un momento a su profesora de un colegio de educación especial. Las profesoras acuden al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente y formulan la denuncia. Este sujeto al verse denunciado y el padre propio de la niña se lleva a esta adolescente hasta su casa para protegerla. Es así como este hombre a través de un engaño logra contactarla y la lleva a un paraje solitario en la carretera de Turgua, municipio de Latillo y allí procede a darle muerte con un cuchillo que tenemos aquí como evidencia a esta niña, a esta adolescente de 14 años apenas. Durante la autosia se pudo determinar que tenía, que era repetitivamente violada por este hombre. Igualmente por este hecho la madre del adolescente quedó detenida a la orden de los tribunales.